Hola que tal amigos como están sean bienvenidos de nuevo esta vez traigo un video sumamente corto cortísimo cortísimo pero de mucho peso ya se darán cuenta de ello esta vez quiero compartirles algo que hace mucho no les comparto y es un buen pack de audios sé que muchas veces invertimos mucha creatividad y mucho esfuerzo en la creación de un logo pero al agregarle el audio correcto eso como que le da un peso extra no lo hace ver muchísimo mejor el audio es sumamente esencial para nuestras animaciones así de que voy a compartirles un pack de más de 70 audios exclusivamente para logos lo mejor de todo es que es completamente gratis y por supuesto son libres de copyright puedes utilizarlos de manera personal o comercial así de que vean a continuación me voy a callar un momento para que ustedes escuchen unos cuantos demos de lo que se van a descargar ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿qué les pareció eso? Buenísimo, ¿no? Y eso es apenas la punta del iceberg. Yo les recomendaría que se armaran una carpetita por ahí para que guarden todo esto que estoy seguro que en más de algún momento vas a echar mano de esto. ¿Cómo lo descargamos? Aquí abajo les voy a dejar un link. Ya que le des clic te vas a encontrar con esta página de un buen amigo llamado Avnish Parker y pues nada, vean, aquí tiene un poco de información, como les dije, de los audios y te vienes por aquí abajo y pues aquí podrás ver todos, ¿no? Este, puedes dar clic por aquí para ir escuchando los demos y como dije son más de 70 de ellos y pues nada, no voy a detenerme en esto, voy a dejar que tú explores esto. Bien, ya que tú por ejemplo escogiste un sonido, ¿no? Por ejemplo este, solo le das clic aquí en descargar y aquí en esta página te da la opción para que puedas volver a escuchar, ¿no? El demo y aquí te dice Name your price o que el nombre es un precio, ¿no? Que le des un precio. Si tú quieres puedes colaborar con algo o si no simplemente solo pon el número cero por ahí y ya le das clic en continuar y verás que no tiene mayor problema esto. Ya te da dos opciones aquí de descarga. En este caso yo le voy a dar mp3, le doy clic por aquí y vean que ya lo descargó. Muy fácil, ¿no? Así de que como les dije al inicio, les recomiendo que se hagan una carpetita por ahí y se lo descarguen todos que estoy seguro que en algún momento tendrán que echar mano de esto. Siempre, siempre necesitamos audios para acompañar una buena animación de logos, ¿no? Así de que bueno muchachos, muchachas, les dejo por aquí este video. Como dije iba a ser muy muy corto y pues nada, espero que sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video. Hasta pronto.